En las calles de casi todo el país sigue la guerra del centavo. Cada día son más frecuentes y más graves, muchas veces mortales, los accidentes provocados por los buses. En el caso de Bogotá, por vehículos del sistema integrado de transporte. Ante la grave situación, el Senado busca frenar en seco estas letales imprudencias de conductores. Estas imágenes se volvieron el día a día de los bogotanos. De enero a septiembre de este año, 23 personas perdieron la vida, 1.300 han sido lesionadas y se han registrado 2.791 accidentes en los que se ve involucrado un bus del SITP. Ellos ocasionan accidentes, hacen los cruces incorrectos, van a mucha velocidad. Aparte que si uno va por la ciudad, constantemente los ve varados. A veces cierran a los carros particulares, cómo se atraviesan y no respetan a veces las hebras de los peatones. Yo pienso que este sistema que de alguna manera ha sido privilegiado por el gobierno distrital, debiera dar ejemplo para que haya orden. Es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo en el caso de Bogotá. Por eso desde el Senado le piden al alcalde mayor adoptar medidas urgentes para contener el alto número de víctimas que dejan los accidentes de tránsito con buses del SITP. Algunos senadores advierten que este fenómeno causa más muertes que el conflicto armado. Lo que debería ser una solución, están generando un caos en la ciudad. El distrito lo que pretendió al unificar este sistema, se supone fue hacerlo más eficiente y más seguro para los usuarios. Pero las cifras son verdaderamente preocupantes. Con el ICTP, pues supuestamente se acabó la guerra del centavo. En el papel es así. Entonces, ¿por qué la prisa de muchos de estos conductores y por qué el exceso de velocidad, o sea, se están sobrepasando los límites, por qué pasándose entonces los semáforos? Son temas absolutamente injustificados. Senadores de diferentes bancadas alistan un debate de control político para escuchar a los responsables de las empresas y qué se hace desde el gobierno nacional y distrital para que estas imágenes y cifras no se vuelvan a registrar en Bogotá y en el país. ¡Gracias!